Último día del ciclismo en pista en París 2024 Revisamos qué es lo que ha pasado en el Omni Un femenino 4 de 4 Recuerden que el Omni y Moon son 4 pruebas y esta sería La última Donde la ganadora fue Jennifer Valente de Estados Unidos Con 144 puntos en total A ver Si el sprint La vuelta Difícil Segundo lugar Medalla de plata para Daria Pikulik De Polonia Con 131 puntos Medalla de bronce para Ali Wollaston De Nueva Zelandia Con 125 puntos Cuarto lugar para Lotte Kopecky De Bélgica 116 puntos Quinto lugar para Georgia Backer Con 108 puntos Sexto lugar para Mike van der Duin Con 106 puntos Séptimo lugar para Amalie Diederiksen Con 105 puntos Octavo lugar para Anita Stenberg Con 102 puntos Noveno lugar para Magical Sleester Con 101 puntos De Canadá Décimo lugar para Lara Gillies Pie De Irlanda Con 99 puntos Y bueno Él es Jennifer Valente Que Ha ganado Su segunda Su segunda Medalla de oro En En el Omni 1 Femenino En ciclismo El Keirin Masculino El ganador Ah bueno Vayamos por la Clasificación Del 7 Al 12 Donde En el puesto 10 Quedó Mateusz Rudik De Polonia En el puesto 9 Quedó Lukas Spiegel De Alemania Puesto 8 Sam De Akin De Nueva Zelandia Y el colombiano Christian Ortega Quedó En el séptimo Lugar Creo que Recibe Certificado Olímpico No estoy seguro Pero bueno Ahí quedó Christian Ortega Una competencia Que estaba Muy seguida Por los colombianos En todos En todos lados Mientras que En la gran final Es curioso Lo que ha pasado Aquí Porque Ha habido De los Seis competidores Dos que no han terminado La prueba Y uno que Ha sido relegado O sea Descalificado ¿No? Primer lugar Y medalla de oro Para Harry Labreysen Segundo lugar Para El australiano Matthew Richardson Tercer lugar Para Matthew Glaser También de Australia Y bueno Fueron No concluyeron Jack Carlin De Gran Bretaña Sinji Nakano De Japón Y Shah Y Muhammad Shah Firdaus Shah Rum De Malasia Fue descalificado Pues aquí está El campeón Harry Labreysen De Países Bajos Del Kering Olímpico Por otra parte Vayamos a ver Que ha pasado Con velocidad Femenina Donde La Ganadora O la medalla De bronce Fue para La británica Emma Finucane Y en cuarto lugar Quedó Hethi Van de Woe La medalla De oro Fue para La neozelandesa L.S. Andrews Y la medalla De plata Fue para Lea Friedrich De Alemania Una Competencia Que la verdad Es que ha tenido Varias suspensiones Ha habido varios Problemas en esta competencia Finalmente Terminó De esta Forma Y lo curioso Es que La nueva Zelandesa Ha ganado Dos oros Y una medalla De plata En estos Juegos Olímpicos Una de las reinas De estos Juegos Olímpicos Elesa Andrews De Nueva Zelanda Pues bueno Terminamos La cobertura Del ciclismo En pista De los Juegos Olímpicos